Ya está aquí FIFA 23 y en este vídeo os voy a contar lo que me ha parecido con su análisis para vosotros en banda. FIFA es una de las sagas más veteranas del mundo de los videojuegos que ha estado ligada a consolas y ordenadores desde el 93 con FIFA International Shocker, un juego creado por EA que llegó primero a Mega Drive y fue adaptándose a otros sistemas de juego que dio inicio a una de las licencias más rentables de la historia de los videojuegos. Esto va a cambiar a partir del año que viene, ya que EA no renovará el uso de la licencia FIFA para iniciar una nueva saga, EA Sports Football Club, cerrando su etapa con la licencia con este FIFA 23, un juego que sigue siendo el mejor título de fútbol en la actualidad, pero que en esta ocasión no cuenta con demasiados alicientes o cambios verdaderamente notables con respecto a la edición anterior, tal y como os voy a contar durante los próximos minutos. De hecho, si ya paso a hablaros del juego en sí y de la jugabilidad, el cambio y mejora realmente perceptible a nivel de jugabilidad, el principal se encuentra en las jugadas a balón parado, con una modificación en los tiros de falta, saques de esquina y penaltis que apuestan por un nuevo sistema que nos da más posibilidades en los lanzamientos en los dos primeros casos y que hace más simple y sencillo lanzar la pena máxima. En ambos casos el sistema me ha gustado bastante, no revoluciona nada porque, por ejemplo, el lanzamiento de tiros de falta y de tiros de córner se parece al de algunos FIFA más antiguos, pero creo que es un buen añadido y que es un buen camino y una buena opción en este sentido. Este, como os digo, es el cambio principal, los lanzamientos de jugadas a balón parado, pero también hay otros retoques aquí y allá menos tangibles, menos perceptibles para el jugador, menos habitual, pero que sí mejoran un poco la jugabilidad con respecto a FIFA 22 y también se repiten errores del pasado que se siguen produciendo a día de hoy y que espero que se solucionen con la llegada de a Sports Football Club la próxima temporada o el año que viene. De entrada en esta entrega se estrena Hypermotion 2, que es una evolución del sistema de captura de movimientos de FIFA que ha logrado capturar más del doble de datos de futbolistas reales para ofrecer movimientos de los jugadores muy fluidos, algo que se nota en todo tipo de acciones de juego, desde los controles hasta los tiros, pases, etc., proponiéndome una jugabilidad muy suave tanto con el mando como para la vista y permitiéndome hacer nuevos tipos de pase o tiros desde posiciones diferentes para que todo sea mucho más natural, plástico y cercano al fútbol real. En este sentido, estoy contento, evidentemente. Sin embargo, a pesar de que EA insiste en que mejora las colisiones año tras año, no he visto un cambio radical en este sentido y, de hecho, cuando dos jugadores pugnan por una pelota, el delantero siempre suele tener las de ganar para cazar el rebote con respecto al defensa, mientras que los choques aéreos o las reacciones de los jugadores al recibir una entrada siguen estando bastante por debajo de lo que nos ofrece a nivel técnico, visual y jugable el resto del juego. La física de la pelota también noto que tiene algunos retoques bastante favorables y EA sigue haciendo buenos progresos en este sentido, con botes más suaves y comportamientos más naturales y realistas, aunque hay dos excepciones como los remates de cabeza y los rebotes contra los palos que en demasiadas ocasiones hacen que la pelota salga despedida con una fuerza excesiva. Por otro lado, la mecánica de disparo me ha gustado mucho, aunque sí he notado que se abusa demasiado del uso del exterior del pie en los disparos. Si me voy a los porteros, creo que el año pasado los guardametas hacían un mejor trabajo y, aunque este año siguen haciendo buenas paradas, me he encontrado algunas intervenciones un tanto extrañas y muchas paradas que se exageran con movimientos bastante raros deslizándose por el césped o saltando de forma demasiado acrobática, siendo quizás demasiado palomiteros, además de arriesgarse demasiado con la pelota en los pies en demasiadas ocasiones. Esto me lleva a la IA, la Inteligencia Artificial, que mejora en cuanto a qué reacciona mejor a lo que proponemos en el campo, aprendiendo nuestra forma de jugar en cada partido e intentando contrastar nuestro juego con decisiones interesantes, aunque, por otro lado, a veces también deja demasiados espacios atrás o hay jugadores que abandonan con demasiada frecuencia su posición. Por último, otro de los grandes cambios a nivel de jugabilidad que prometía este año es Accelerate, un nuevo sistema que evalúa la velocidad de los jugadores con distintos arquetipos para ofrecernos una experiencia más realista de las carreras y que no se notará demasiado durante los partidos. Voy a pasar ya a hablaros de los modos de juego y hasta hace poco estaba acostumbrado a que EA Sports trajera nuevos modos a FIFA con los que agitar un poco la coctelera y dar más motivos para jugar a los jugadores habituales de año tras año, como por ejemplo ese modo de historia en el que controlábamos a Hunter o la llegada de Volta a Fútbol que suponía una suerte de regreso del FIFA Street que muchos echábamos de menos. Este año de entrada no hay ninguna gran novedad en este sentido y quizás la mayor excusa para tener una experiencia diferente para un jugador es el poder disfrutar del modo carrera con Ted Lasso y el Richmond pudiendo llevar al equipo de la serie de televisión de Apple a la élite del fútbol en un añadido que se agradece pero que deja más a nuestra imaginación y ganas de tomar el control de este club ficticio que algo real a nivel de novedades. Esto no quiere decir que no haya retoques y ajustes en los modos de juego, sobre todo en clubes pro, esa modalidad que permite que nos juntemos con otros 10 amigos para formar un equipo de fútbol al completo y disfrutar de un fútbol virtual muy parecido al real y que este año cuenta con un buen puñado de novedades, retoques e incluso integración con el modo Volta a Fútbol añadiendo juegos de habilidad y un buen puñado de retoques para hacer que esta experiencia sea más atractiva para disfrutar de FIFA. Por otro lado, el anteriormente mencionado modo Mi Carrera también cuenta con algunos ajustes para darle algo más de profundidad tanto a la vertiente de manager como a la de crear nuestro futbolista, aunque FIFA lleva años sin cambios realmente importantes en la fórmula y se sigue repitiendo errores del pasado como que, por ejemplo, yo controlase a un delantero en el modo Mi Carrera para un jugador y si me pusiera a jugar de medio centro con objetivos defensivos o que el entrenador cogiera y me enviara un mensaje de que estaban evaluando cederme porque no cumplía con el rendimiento esperado cuando salía desde el banquillo durante varios partidos seguidos y en todos los partidos marcaba gol siendo delantero. Un punto interesante de esta entrega de FIFA 23 es que pone especial énfasis en el fútbol femenino permitiendo disfrutar de una copa internacional en la que se puede controlar a las selecciones más importantes del mundo e incluso jugar a la Berkley's WSL y a la D1 Arlema que son las ligas de fútbol femenino más importantes de Europa que tienen lugar en Inglaterra y Francia respectivamente. Además, en el futuro FIFA 23 nos va a permitir disfrutar tanto del Mundial FIFA Qatar 2022 que tendrá lugar a finales de año como del Mundial Femenino Australia y Nueva Zelanda 2023 añadiendo ambas competiciones con un DLC gratuito que llegará a tiempo para contagiarnos del ambiente previo de las dos competiciones más importantes del fútbol de selecciones. Por supuesto, en este análisis también tenemos un hueco para FUT que es el modo estrella de cada año en FIFA y que este año no iba a ser menos contando con todos los modos y mecánicas clásicas a las que se añaden ahora los desafíos. Un nuevo modo de juego con el que podemos repasar de forma sencilla las trayectorias de Mbappé o Klopp mientras completamos distintos retos y ganamos unos nuevos créditos que nos permiten obtener sobres u otras recompensas facilitándonos algo más, formar una buena plantilla. Esta nueva vertiente es interesante y es agradecer porque le da un toque de aire fresco a FUT aunque se ha hecho de una forma demasiado sencilla y yo hubiera agradecido algo más profundo similar por ejemplo al trato que le ha dado NBA a Michael Jordan con el modo desafío Jordan y que creo que tiene una fácil réplica en FIFA. Por lo demás, más allá de un nuevo sistema de química que tampoco se cambia demasiado las cosas podemos encontrarnos lo de siempre division rivals, amistosos, partidos de la semana contra el team of the week, personalización profunda del estadio y una economía que queremos que ajusta mejor las recompensas permitiéndonos obtener de forma más sencilla sobres dorados para adquirir nuevos jugadores aunque los que se gasten más dinero seguirán teniendo una ventaja notable e incluso en estas fases tempranas de juego ya me he encontrado jugadores con leyendas como Kaká o Ronaldinho en sus alineaciones y solo el tiempo dirá si los retoques a nivel económico se notan en algo o seguimos estando ante un modo con una clara tendencia al pagar para ganar. Entrando ya en el nivel técnico, FIFA 23 sigue cuidando hasta el más mínimo detalle y este año lo que más parecen haber trabajado es en el estadio en el césped, ofreciendo una gran iluminación a cualquier hora del día, un aspecto bastante más realista de la hierba y de su desgaste a medida que va avanzando el partido dejando las marcas de los tacos tras entradas por poner un ejemplo a nivel de texturas no creo que haya demasiada diferencia con respecto al año pasado y los mejores retoques se han producido como digo en el estadio y todo lo que rodea al partido mientras que a nivel de caras y cuerpos de los jugadores nos seguimos encontrando con claros y oscuros ya que los jugadores que han sido escaneados por decirlo de alguna forma por EA Sports cuentan con un realismo excelente mientras que otros incluso equipos de primer nivel pero sin minutos como Mariano en el Real Madrid no cuenta con una cara ni medianamente parecida a la real por otro lado a los entrenadores se les sigue poniendo el mismo cuerpo con distintos rostros algo que choca con figuras más fornidas como por ejemplo la de Ancelotti en lo que respecta al sonido como siempre en este sentido el trabajo de EA Sports es sobresaliente con una banda sonora genial un número increíble de cánticos para los equipos presentes en el juego y a nivel de comentarios los habituales que tienen intervenciones más o menos animadas que siguen fallando en algunas ocasiones y que creo que se han quedado un tanto anticuadas y creo que es uno de los puntos a mejorar de cara a EA Sports Football Club para ir llegando al final de este videoanálisis FIFA 23 si lo vemos como una entrega independiente y ajena a una saga es un buen juego de fútbol con una jugabilidad que pese a sus fallos ya recurrentes es muy divertida y que nos permite disfrutar del balón hacer regates y ganar jugadas en sueño mientras disfrutamos de sus distintos modos de juego que hay para todos los gustos así como vamos marcando goles disfrutando del fútbol virtual y nos asombramos con la recreación de los estadios o el ambiente de los partidos sin embargo si vemos como una entrega anual a FIFA 23 que debe evolucionar año tras año EA Sports parece tener claro que por el momento siguen ganando el encuentro a su máximo rival y también lo importante que va a ser para ellos abandonar el año que viene el nombre de FIFA para abrazar EA Sports Football Club con esto en mente o al menos así lo veo yo este año se han dedicado a tocar el balón con seguridad a hacer fútbol control y darnos una entrega que no arriesga porque saben que van ganando el partido y que probablemente peca de falta de ambición tanto en cambios jugables como en novedades en sus modos de juego lo cierto es que de hecho me podía esperar algo así por la situación de la saga en la actualidad y es hasta lógico pensar que EA Sports está guardando los grandes cambios y novedades para EA Sports Football Club así que ¿merece la pena FIFA 23 este año? si sois jugadores enfocados en el online que os gusta disfrutar de fútbol o clubes pro lo cierto es que sí ya que hay cambios suficientes en estas dos vertientes sobre todo en la segunda como para volver a hacernos con el mejor juego de fútbol en la actualidad en conjunto sin embargo si sois jugadores de la vieja escuela que preferís disfrutar de una carrera tradicional con un jugador o un manager y ya tenéis FIFA 22 no hay demasiados alicientes en el jugable más allá de la actualización de plantillas o de poder tomar el control del carismático Ted Lasso y el Rizmon en el modo carrera esto es todo amigos de Vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis dadle a like suscribíos activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos gracias a a todas el do Gracias por ver el video.